Bueno, este es el ternerito que falleció esta mañana, que la vaca estaba pues buscándolo, ahorita vamos a mostrar el video de la vaca buscándolo, y aquí está JJ tocando este ternerito, que no se alimentó bien, llevaba 10 días de nacido, pero que la vaca sufrió una mordedura de un perro, le infectó las venas, no volvió a bajar leche, y le daban, aunque trató el mosco de mantenerlo, de levantarlo, le daban leche calostrada en polvo, no pudieron levantarlo, el aguacero de ayer lo acabó, lo acabó matándolo, Sebastián, el ternerito, y ahí está JJ tocando. Estaba alimentando a la mona, ¿usted creía que era jovencito o qué? Claro. No, ya tuvo la criatura. ¿Y yo te iba a ir por allá a andar pequeñito? Sí, estaba pequeñita, sí. Pues ya es una señora, ya es la señora mona. Y a esta se le murió la criatura, esa que va allá. Sí. Porque no le baja leche. No, no le sale leche. Entonces no se puede alimentar el ternero. Bueno, con la vaca quedó muy triste porque se le murió su criatura esta mañana. No le baja leche a esta vaca, parece que a un perro le murió las tetas. No le baja la leche. Ella sigue llamando a su criatura, pero no sabe seguramente que se le murió. No entiende. Ella sigue en búsqueda de el ternerito, el cafecito. Y lo vamos a mostrar en algunos de los videos acá. Ella sigue llamando. Mire los animales. ¡Ah! Qué tristeza. Qué tristeza. Mire cómo lo llama, desesperada. Ya murió el ternerito. Así es la naturaleza. Y ahí van a ver el ternerito que murió. Lo vamos a montar en un video que él está jugando con el JJ. Ella desesperada anda buscando a su hijo. Pero fue que un perro le mordió la ubre. Y entonces parece que le infectó y no le bajó. Trataron de salvarlo. Le dieron calostra en polvo. Pero fue casi imposible salvarlo. Además, con la lluvia del día de ayer, se mojó mucho. Aunque estaba debajo de un techo, él en medio de su habilidad se salía y volvía a entrar. Mire cómo llama. Es el desespero de una madre por su criatura. Murió porque no se podía alimentar. Hicieron todo lo imposible con el veterinario. Pero ya él no sobrevivió el ternerito. Y la mamá anda buscándolo desenfrenadamente. Por ahí se la pasaba. Hasta hace unos... Hace diez días que nació. Y se luchó diez días por sobrevivir. Pero el tiempo le cobró la partida. Mire, allá ya sigue buscándolo. Miren. Y ellos saben por qué este es siloeño. Este el grito que va ahí no es el de ella. Mire, siloeño va a ir a tocar el caballo. Mire, miren. El caballo le puede pegar una patada a siloeño. Siloeño le van a permitir una patada a ese caballo. Si uno le pone pilas. Siloeño va a consolar a la mamá. La mamá que perdió a su primito. A su hermanito. Era el hermanito prácticamente. Los lazos sanguíneos. Acá en la montaña mágica de siloeño. Y el siloeño con ganas de consolar a la vaca, a la colorada que perdió su criatura. Los animales son como los humanos. También sienten. Sienten la pérdida. El siloeño tratando de consolarla. Siloeño, que nació ocho días después, hace cinco días. Pero que este sí es el chupate de tarabona. No tiene problema. Corre. Se enloquece. Allá sigue la vaca buscando a su hijo. Miren. Lo llama. Aunque sea el hermano de siloeño. Miren cómo salta el siloeño. Aunque sea el hermano de siloeño. De todas maneras, la vaca distingue que es el señor de su hijo. Ella sigue buscando a su criatura. Es una aventura que contamos acá, pues. El siloeño jodiendo el caballo, que la ley pegó en una patada. Entra allá donde estaba el ternerito. El siloeño jodiendo el caballo hasta que le pegó en una patada. Siloeño TV en YouTube. Ahí entró la vaca a buscar a su criatura. Allá al corral. Lo huele. Bueno. Son las historias de los animales que contamos nosotros aquí en Siloeño TV. La historia de los animales es exactamente la historia de los seres humanos. También sienten. La vaca entró allá. Es muy triste contar esta historia, pero bueno. Ahí la van a... Con un video que le analicemos a este, que se lo montemos a este, se van a dar cuenta de qué ternero estábamos hablando que falleció esta mañana. Y el siloeño, a enfrentarse a este caballo, el siloeño está loco. El siloeño oyéndole la vida al caballo, que la ley pegó en una patada, bueno, ya se retiró. Y la vaca sigue allá en el corral, buscando desesperadamente a su hijo, que perdió la vida. Se sienta el siloeño, se acuesta. Ahora vamos a llevarle la mamá al siloeño, que es la que está acá, que es la mona. Vamos a hacer este caballo. La olla está вам nervous. Pues aquí hay un tranquillón. Yo qué tengo. Número você.